Me dijeron de pequeño Donde vas que tu no puedes Y aquí sigo peleando Con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme A los pies de la derrota Esos mismos que no crecen Y que huyen como idiota Me escondía de mí mismo Me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes De encontrarme yo primero Aún me saltan de repente Las alarmas del naufragio Y me sale defenderme Por el miedo a tanto daño Amigos y predaderas Artistas del postureo Regalarte los oídos Forma parte de su juego Y me canso de las luces De la gente de mentira De sus palabras me aburro De los guays de pacotilla Y si vas a ir de digno Peínate pero por dentro Ponte guapo Pa' ti mismo No te engañes Si no es cierto Hay un barco a la deriva En las dudas que me asaltan Seguiré su travesía Entonando las palabras Quiereme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Enuditos y entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me canteaba Bajo la luz de la luna Si levanto la mirada Sé que voy a verla a ella Tan dispuesta a la batalla Que no necesito estrella Que me alumbre en el camino Y que guíe en cada paso Lo único que necesito Es este amor desesperado Soy de los que nunca creen De los que apuestan por otro A veces me cuesta ver Me cierro mi propio cerrojo Aprendiendo con más hambre De los logros y fracasos Todavía veo al niño Por lo charco reflecado Quiéneme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontraras aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Enuditos y entendidos Que mi acento es mi adele Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me contaba Bajo la luz de la luna Que mi madre me contaba Quiereme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será pure del idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo Pero cuando encuentro espacio En los escombros resucito Aunque pierda siempre gano Nunca me des por vencido ¿Cuántas veces intentaron Que le dieran mis principios? Menos mal que no pudieron Arrancarme de mi sitio Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me canteaba Bajo la luz de la luna Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas? Que tú no puedes